¿Qué pasa gente? Estamos aquí de nuevo con Dead by Daylight, una guía completa para principiantes, ya sea superviviente o asesino, por ejemplo cómo se puede escapar por la trampilla, para qué sirve prestigiar, si prestigio pierdo mis habilidades, bueno, en fin, un montón de cosas que van a servir de ayuda, creo yo que me habéis comentado por los comentarios y por eso me he decidido hacer esta guía, ¿vale? Dicho esto, empezamos Primero de todo, si nunca has jugado a Dead by Daylight, te recomiendo que vayas donde pone ayuda y tutoriales, ¿vale? En este caso, si quieres jugar como asesino te recomiendo sobre todo que te veas mis guías porque soy main asesino y vas a aprender un montón, pero en este caso también te recomiendo que te veas los conceptos básicos y entres aquí, y si juegas como superviviente, más de lo mismo, entra cómo jugar como superviviente, ya que vas a, bueno, a enterarte de muchos conceptos que te van a venir muy bien y luego entenderás muchas cosas más, ¿vale? Yo le voy a dar en este caso a jugar como asesino para que veáis una cosita pequeñita, ¿vale? y luego sale de tutorial, no voy a ver todo tutorial ni mucho menos, simplemente para que lo veáis, ¿vale? Dead by Daylight es un juego asimétrico en el que hasta cuatro supervivientes se enfrentan a un sanguinario asesino en una partida, ¿vale? Como asesino, tu objetivo será atacar, derribar y colgar de un gancho a tantos supervivientes como sea posible Bueno, bla, 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 ¿vale? Aquí empiezo con el trampero, es un minimapa, como estáis viendo y, bueno, este es una trampa del trampero que ha pillado al superviviente le doy y me va diciendo consejitos, trucos y consejos me va diciendo, ¿vale? Entonces lo cojo y lo cuelgo y me dirá más consejitos Es decir, conceptos básicos que vendrán muy bien si nunca habéis jugado de Dead by Daylight Aquí te sigue diciendo cositas que, como digo, son muy útiles Yo voy a salir del tutorial ya, ¿vale? Esto, en el caso de que tú no tengas ni idea, lo haces y de superviviente, lo mismo, si no tienes ni idea, lo haces también, ¿vale? Dicho esto, más cositas que me habéis preguntado que son interesantes y que creo que voy a solventar las dudas en este vídeo Aquí podéis coger y jugar como superviviente o asesino Luego también veremos esto de aquí, ¿vale? En este caso voy a darle a asesino que diga, ¿vale? Podéis subir cualquier asesino o superviviente hasta nivel 50 y luego lo podemos prestigiar Pero vamos paso por paso, aquí tenemos diferentes opciones Aquí los asesinos que podemos desbloquear, ¿vale? Que se pueden desbloquear, que luego también te lo diremos ¿Vale? Casi todos los tengo a 50 Y aquí el equipamiento, la red de sangre y puedes personalizar, pues, su apariencia, ¿vale? Para que lo veáis, ¿eh? Aquí puedes personalizar lo que quieras Y si compras, pagas con panoja en la tienda Pues tendrán más skins, ¿vale? O si juegas mucho y da mucho vicio, pues también A mí las skins como me dan igual, pues eso, me dan igual Vamos a lo importante Equipamiento Tema de habilidades, ¿vale? Esto, habilidades Es una habilidad, otra habilidad, otra habilidad y otra habilidad O también se le puede llamar una perk, otra perk, otra perk y otra perk Y el conjunto de todas ellas se le llama build, ¿vale? Y esto se llaman ofrendas Vamos paso por paso Imaginaos que tengo estas habilidades que se llaman perks o build, todo entero Pero si os fijáis, tengo habilidades Que aquí pone vocación de enfermera Y justo debajo pone habilidad la enfermera Muy raro Es una habilidad de la enfermera ¿Cómo que la tengo con el doctor? ¿Vale? O intervención corrupta Habilidad de la plaga Poco común ¿Cómo que la tengo con el doctor? Porque la he aprendido Son habilidades enseñables, ¿vale? Se pueden aprender habilidades de otros asesinos ¿Vale? Los asesinos pueden aprender habilidades Y las pueden utilizar en otros asesinos Y los supervivientes pueden aprender otras habilidades De otros supervivientes, ¿vale? ¿Cómo se hace? Aquí si os fijáis también cada habilidad Puede tener tres niveles Estos tres palitos significa que la tengo a nivel 3 Más de nivel 3 no puede ser la habilidad, ¿vale? Y aquí a nivel 2, por ejemplo, esta, ¿vale? ¿Cómo se desbloquean las habilidades? Y cómo suben de nivel las habilidades Y todo esto, ¿vale? Esto sería la red de sangre Pero paso por paso Primero En este caso ¿Cómo consigo habilidades de otros asesinos? ¿Vale? Muy bien Yo si pulso F1 en PC En PC es F1, ¿vale? En Play 4 no sé qué botón sería Ni en Xbox tampoco Pero lo pondrá, ¿vale? Lo pondrá por aquí Por aquí lo pondrá Le doy a F1 Y me dice que estas habilidades son enseñables Significa que yo estas habilidades Las puede aprender otro asesino Por ejemplo, ¿vale? Vamos a ver Voy a pillar otro asesino Para que os fijéis Yo qué sé La cerda mismo, ¿vale? Entro aquí Y fijaros Tengo ruina Y me dice que es una habilidad de la bruja ¿Vale? Y supervisión es una habilidad de la cerda ¿Vale? Imaginaos Que yo cojo De F1 Y estas habilidades de aquí Como estáis viendo Se aprenden Ahora no recuerdo muy bien a qué nivel es Pero creo que se aprende La primera habilidad enseñable Se desbloquea En la red de sangre a nivel 15 La siguiente a nivel 30 La siguiente a nivel 35 o 40 ¿Vale? Entonces Más o menos No lo sé muy bien de memoria Pero se aprenden a ese nivel A 15, 30, 40 O 15, 30, 35 Algo así Y estas habilidades ¿Dónde aparecen? Las enseñables Pues aparecen aquí Imaginaos que yo con la cerda Soy nivel Pues 15, ¿vale? Yo vengo a la red de sangre Me saldría una cosa como esta ¿Vale? Y ¿Veis esta habilidad aquí Que está como ennegrecida? Pues me saldría aquí Por ejemplo a nivel 15 Una habilidad Esto sería de color naranja Y significa que me saldría la habilidad A mí aquí De truco del verdugo Esto me saldría aquí A nivel 15 ¿Vale? Y yo la podría aprender ¿Qué significa cuando la puedo aprender? Que la puedo aprender Tanto para la cerda Que la voy a utilizar en ella Y además también La puedo aprender En otro asesino Y ahora aquí Más dudas también Que me preguntáis muchas veces ¿Vale? ¿Cuál es? Imaginaos que haya aprendido Esa habilidad ¿Vale? Y ya la podría aprender En otro asesino ¿Vale? Como digo Ya me saldría en la red de sangre De otro asesino Que eso lo explicaremos ahora Pero importante también Que mucha gente tiene dudas Sobre esto Imaginaos que yo tengo Esta build aquí montada Toda esta build ¿Vale? Esta build enterita Que como veis Esta habilidad es de la cerda Esta es del doctor Esta es de la bruja Y esta es del trampero Bien Mucha gente tiene dudas aquí En el tema del prestigiar Yo si le doy Cuando eres nivel 50 Puedes subir a todos los personajes De supervivientes O asesinos Al nivel 50 Y cuando llegas al nivel 50 Puedes prestigiar ¿Qué consigues si prestigias? Pues que la ropa En este caso De la asesina esta Aquí en personalizar Podría cambiarla Y esto de aquí Saldría manchado en rojo Bueno Y cuatro chorradas más Que te dan si prestigia ¿Vale? Tampoco merece mucho la pena Bajo mi punto de vista De opinión Que quiera prestigiar Que prestigie Yo prefiero subir Los asesinos Supervivientes A nivel 50 Todos Y luego ya prestigiaré ¿Vale? Entonces Lo que quería decir con esto Imaginaos que yo soy Nivel 50 Como estoy diciendo Con esta asesina Y tengo esta Builente La que a mí me funciona muy bien Porque tengo habilidades aprendidas De otros asesinos ¿Vale? Como por ejemplo Sobrecarga O Ruina de la Bruja ¿Vale? Pues yo vengo aquí Y le doy aquí Aquí en medio justamente Prestigio Uno lo dejo presionado Y prestigiaría ¿Vale? No lo voy a prestigiar Porque no me interesa ¿Y qué pasaría si prestigio? Bien Que todas estas habilidades Aquí Las perdería Todas Las perdería todas ¿Vale? Todas las perdería Pero Las podría volver a conseguir En la red de sangre ¿Vale? Porque ya las tengo aprendidas Y la habilidad De hacer De que es supervisión Como estáis viendo aquí ¿Veis? Supervisión Que se desbloquea A nivel 30 Que me aparecería aquí En la red de sangre Como yo ya la he aprendido Anteriormente Antes de prestigiar Que antes de llegar A nivel 50 Ya la he aprendido Pues Ya está Ya me Ya me saldría Es decir Me explico ¿Vale? Imaginaos Que ya Le doy aquí Al botón este De prestigiar Pierdo Todas las habilidades Yo Sigo jugando Vuelvo a subir A este personaje En nivel 50 ¿Vale? Y en este caso Pues Me vuelven a salir Todas estas perks Aleatoriamente Me saldrán ¿Eh? Aleatoriamente O quizá llego al nivel 50 Y no me salen Llego al nivel 50 Y a lo mejor Estas habilidades de aquí No las consigo todas O no consigo Subirlas todas A nivel 3 ¿Qué tengo que hacer En este caso Si yo no quiero Prestigiar más? Pues no pasa nada Vengo aquí Soy nivel 50 Y yo subo Otra vez Todo esto Siendo como soy Ahora nivel 50 Subo esta red de sangre Y cuando la suba Sin darle a este botón Me va a salir Otra red de sangre nueva Sin subir nivel Simplemente sería nivel 50 Pero aquí me saldrán Nuevas habilidades Otra vez ¿Vale? Hasta que me salga La build Que yo quiero ¿Vale? Sin tener que prestigiar No hace falta que prestigies ¿Vale? No hace falta que hayas Aquí el botón prestigiar Tú puedes subir Tantos niveles Como quieras Sin subir de 50 Me explico Y aquí te saldrán Diferentes accesorios Cada vez Y te pueden montar La build que quieras Y lo que también quiero explicar Esta habilidad de supervisión Aunque yo prestigie No la voy a perder En los demás asesinos Que ya la tengan aprendida Por ejemplo Imagínate que yo prestigio ¿Vale? Y pierdo todo En este asesino Pero como esta habilidad Yo la tenía aprendida antes Si yo me vengo Por ejemplo Yo que sé A ver qué asesino Puedo venir Vamos a ver A ver A ver A ver Yo que sé A ver A ver Quién puedo elegir ahora Al arponero Por ejemplo ¿Vale? Que tengo supervisión puesta Vale Fijaros Yo imaginaos He hecho prestigio A la cerda Que es su habilidad enseñable Por mucho que yo le haga prestigio A ese asesino A la cerda Yo seguiré teniendo aquí Supervisión con este asesino No lo voy a perder Aunque haya prestigiado En este caso a la cerda Lo voy a perder Si hago prestigio A este asesino Pero podré volver A aprenderlo igualmente ¿Vale? Lo podré aprender Otra vez de nuevo ¿Me entendéis? No sé si queda claro esto O no queda claro ¿Vale? Pero espero que sí Simplemente que no perdéis Las habilidades Enseñables Las perdéis Pero las podéis volver A recuperar En la red de sangre Y si no salen Pues podéis volver A prestigiar Si queréis O subir en el nivel 50 Hasta que os salga La build Que queráis Siempre y cuando Tengáis la habilidad Enseñable Y esto sirve Como digo Para asesinos Y supervivientes ¿Vale? Que quede claro Es decir Las habilidades Enseñables Por ejemplo De este asesino Las puedo utilizar En cualquier otro asesino Si la desbloqueo Pero no puedo utilizar Una habilidad de asesino En un superviviente Ni la de un superviviente En un asesino ¿Vale? Eso que quede claro Más cositas también El tema que me habéis preguntado También De las ofrendas Oye tío ¿Cómo se mata a la gente? Bueno Se puede matar de dos formas ¿Vale? Se puede matar bien O con Bueno Con accesorios Que a lo mejor Algunos te permitan A lo mejor alguna cosilla Que creo que accesorios no hay ninguno Y que me olvide yo ahora Y ofrendas sí ¿Vale? Y memento mori sería Por ejemplo Memento mori Puedes matar Y hay tres tipos de memento mori El rojo El amarillo Y el verde Como estáis viendo ¿Vale? El amarillo dice Permite matar con tus propias manos Al último superviviente Durante la próxima partida Es decir Cuando cuelgue a los tres últimos supervivientes Y estén muertos Podría matar al último Que sería el cuarto O el verde me dice Otorga la habilidad de matar Con tus propias manos A un superviviente Que haya sido colgado De un gancho Durante la próxima partida Puedo matar a cualquier superviviente Que lo haya colgado O el rojo Es muy cheto Y se permite matar Con tus propias manos A todos los supervivientes Que hayan sido colgados De un gancho Durante la próxima partida ¿Vale? Quería comentarlo Porque mucha gente También me ha comentado ¿Y cómo se mata la gente? Pues eso sería de una manera O también otra manera También sería Con la habilidad De maleficio De volador de esperanza De maleficio De volador de esperanza Que es un maleficio ¿Vale? Que no sé si lo tengo por aquí Vale, sí, está aquí Lo tengo a nivel 1 Pero bueno ¿Cómo se sube también de nivel? Ahora que comento esto Primero comento El maleficio de volador de esperanza Y luego digo Cómo se sube de nivel ¿Vale? Entonces Este de aquí Si os fijáis Abajo donde pone La naranja Pone 5 medallas Otorga la habilidad De matar a supervivientes Con tus propias manos Y es un maleficio Los maleficios son tótems ¿Vale? Si no sabéis lo que es un tótem También hice un vídeo sobre ello Para qué sirven los tótems Y también lo voy a explicar Un poco por encima ¿Vale? Aquí arriba tenéis el vídeo Y bueno Aquí arriba no sé dónde es Pues tendrás el vídeo ¿Vale? ¿Qué quería comentar de esto? Con esta habilidad Puedes matar En este caso A los supervivientes también ¿Vale? Pero como digo Es un maleficio Los maleficios son Pues tótems ¿Vale? En este caso por ejemplo Al doctor mismo O al Freddy ¿Vale? Que el Freddy también lo comento Solo está en PC de momento ¿Vale? No sé si está en ninguna plataforma En Switch En Play 4 Y en Xbox Creo que de momento no ha salido Pero saldrá ¿Vale? Entonces Maleficio ruina Los que pone maleficio Como digo son tótems ¿Vale? Y esto es importante recalcarlo ¿Qué son los tótems? Como he dicho antes Hay un vídeo Pero si no lo comento Un poco por encima En el mapa Cuando eres superviviente Cuando juegas como superviviente Hay repartidos por el mapa Unos tótems Que son como calaveras pequeñas Que si lo haces Te dan puntos Te dan puntos por hacerlo Se llaman purificar los tótems Los purificas Y te dan esos puntos Pero hay dos clases de tótems Los normales Que te dan puntos Y el del maleficio ruina En este caso Que también es un tótem Salen en el mapa Pero con una especie de fuego Al lado del tótem Los puedes diferenciar Porque uno tiene como Fueguecito al lado suyo Y otro pues es más Sin fuego Básicamente Y si quitas un tótem con fuego Pues puede ser cualquier tótem Que tenga el asesino puesto Por ejemplo Podría ser maleficio ruina Maleficio represalia De volador de esperanza Podría ser cualquier tótem ¿Vale? De estos Más cositas también Que comentar El tema de la trampilla El tema de la trampilla La han cambiado Lo cambiaron hace poquito Hace un tiempo ya Que en este caso Cuando los supervivientes En este caso Se escapan O matas a todos Matas a tres Mejor dicho Matas a tres O se escapan tres Creo que cuando matas a tres Mejor dicho A ver si lo entendéis mejor Cuando matas a tres Pues la trampilla se abre Queda solo uno ¿Vale? Queda solo un superviviente Pues entonces La trampilla se abre Y el superviviente puede escapar Pero también tienes tú La posibilidad De cerrar la trampilla Y cuando cierre la trampilla Sale la barra esta Que va corriendo hacia atrás Y que si llega hasta el final del todo Sale un gancho Debajo del suelo Y pam Se carga el superviviente ¿Vale? Entonces Básicamente eso Que se pueden escapar Los supervivientes Siempre y cuando Solo quede uno ¿Vale? Solo quede uno Vivo Y ya está Y entonces pues Se abre la trampilla Tú puedes cerrarla Y si la cierras Tiene que escapar Por las puertas de salida Y ya está ¿Vale? Que más cosas también El tema de aquí De las ofrendas Como he dicho Pues eso Aquí el tema de accesorios Que en la guía de asesinos Ya digo Que accesorios son mejores Para usarlos en los asesinos Esto ya lo he comentado De cómo conseguir Perse de otros asesinos Las builds Si queréis saber Cuáles son las mejores Para los asesinos Míralos en mis guías Porque como digo Soy main asesino Aquí pone que soy nivel 9 Porque justamente Han reiniciado Hace nada Creo que ha sido hoy Esto de aquí Como juego Apex Legends Y Dead by the Light Pues bueno Me suben de rango a veces Pero realmente soy rango 1 Y no es muy difícil Llegar a rango 1 Cuando tienes un poco de idea Y te montas una buena build ¿Vale? No es muy difícil llegar A ver Tema de supervivientes ¿Vale? Yo de superviviente Apenas juego Como digo Soy main asesino ¿Vale? Entonces de superviviente Apenas juego Aquí vamos a ver Que tengo casi todos A nivel 1 Este lo tengo prestigiado Tengo yo que sé Alguno prestigiado que otro Este también No es el mismo creo yo Y tengo dos subidos A 50 también ¿Vale? Este también lo subí a 50 Pero lo prestigié Y por ejemplo Tema de supervivientes Para comenzar a jugar Recomiendo Que juguéis con Claudette Morel ¿Por qué? Porque si os fijáis Si le di al F1 Que son sus habilidades enseñables Tiene autocuración Y os va a venir muy bien Para jugar Porque cuando Pegan un golpe Te dejarán heridos Si te escapas del asesino Te puedes autocurar Sin necesidad de tener Ningún botiquín Que es un accesorio Para poder curarte ¿Vale? El botiquín Entonces recomiendo tener Y empezar a jugar En este caso Con Claudette Si empiezas De superviviente ¿Vale? Más trucos y consejos En este caso Con el superviviente En este caso Te coges a esta Te pillas autocuración Como he dicho Y cuando estés en partida No corras por correr Ya que el asesino Va a ver tus huellas Y te va a encontrar antes Tampoco te mantengas Parado mucho tiempo En cualquier sitio En una taquilla O cualquier sitio Ya que si no Saldrá un cuervo En tu cabeza Y el asesino También sabrá Donde estás Por un aviso sonoro Y además verás tus cuervos Y te pillará antes Cuando hagas un motor No corras tampoco Si escuchas el latido Del corazón Mejor dicho Espérate a ver al asesino Y luego corre Y antes de hacer Cualquier motor O cualquier cosa Intenta siempre Tener cerca Un palé Porque te va a ir Muy bien para escapar Da igual que lo tires mal Lo tires peor Lo que sea Da igual Cuando eres principiante Se entiende que lo tires mal El palé Pero siempre tener uno cercano Porque podrás estar más tiempo Sin que te golpee el asesino O más tiempo Que esté detrás tuyo el asesino Ya tirarás bien el palé Y harás el rodeito bien Y todas esas cosas De momento tú Te encercas siempre un palé Porque te irá bien también Las ventanas quizá Para principiantes Te va a pegar siempre El asesino Porque tiene que ser En línea recta y corriendo También otra cosa Nunca saltes ventanas corriendo Si no ves al asesino Ni tampoco te sigue Porque si saltas una ventana corriendo También te va a escuchar el asesino Va a salir una alerta sonora En su pantalla del asesino Y vas a ver dónde estás Por lo tanto Salta ventanas y esas cosas Cuando no te siga el asesino Caminando Porque si no te va a ver Y sobre todo Haz motores Haz motores porque es así Como se ganan las partidas Y se ganan los puntos Y también por último También vais a salvar A tus aliados Ya que si no También vais a perder más partidas Contra y más seáis Mejor Y por último consejo Si campean Mi mejor consejo Es que sigáis haciendo motores Porque así el asesino Conseguirá menos puntos Y tú conseguirás más puntos Y en este caso El que han enganchado Si que es verdad Que es una putada para él Pero es mejor dejarlo ahí Me refiero en rangos De supervivientes Rangos cuando estás comenzando a jugar Cuando eres rango 1 O lo que sea Entonces si es mejor ayudar Al superviviente enganchado Porque vais todos a la vez Y bueno Es diferente ¿Vale? Pero cuando comienzas a jugar Es mejor dejarlo ahí Porque si no Seguramente los maten a todos ¿Vale? Esto es consejo Como superviviente ¿Vale? Si juegas como asesino Te recomiendo que empieces a jugar Con Mira pues te digo Con el El trampero Te puede venir muy bien Tengo una guía sobre ello También además Miraros esa guía Ya está El trampero El espectro O también como se llama El El caníbal Coño El caníbal El caníbal Con la sierra por ahí también Va muy bien cuando comienzas A jugar de asesino ¿Vale? ¿Qué más cositas? El tema de De los desafíos Que es este ojo de aquí ¿Vale? Seleccionar desafío ¿Vale? El ojo este que veis aquí Yo le doy aquí Y son desafíos que me dan más puntos ¿Vale? Me dan más puntos Pues por hacer desafíos Aquí por ejemplo Me dice que persiga Cuatro supervivientes Distintos Mientras utilizas Monitorización y Abuso Que es una habilidad Del doctor Pues si consigo esto Con esta habilidad Pues me dan 35.000 puntos ¿Vale? Y como supervivientes Pues podría hacer lo mismo Repara un total De 10 generadores Y cuando tengas esto hecho Pues le aceptas esto de aquí Y te dan los puntos ¿Vale? Básicamente Son desafíos Para completar La grieta está desactivada ahora Que son Bueno Recompensas Y ya está Básicamente eso Más cositas También podemos desbloquear Habilidades Si queremos Por ejemplo Con suerte Desde la tienda Desde el santuario De los secretos En este caso Quedan 2 días Pero creo que cada 7 días Las van cambiando ¿Vale? Santuario de los secretos Y aquí Puedes desbloquear habilidades ¿Vale? ¿Con qué? Con estos puntos de aquí ¿Vale? El 1725 que tengo Pues lo puedes desbloquear Estos puntos Son para usarlos En la red de sangre Estos para conseguir skins Y cosas de estas Y estos en este caso Para comprar con dinero real ¿Vale? Ahí soltando la panoja Básicamente Entonces aquí vais entrando Y me dice que ya tengo estabilidad Pero que la puedo desbloquear Y que me darían Bueno pues esos puntos Hay que verse abajo ¿Vale? 150.000 puntos me darían Y ya está Básicamente eso Luego aquí también puedes desbloquear Como digo A ver si os fijáis Personajes Puedo desbloquear skins Pues o bien Algunos Con dinero real solo O algunos también Con dinero real O en este caso Estos puntos de aquí ¿Vale? Que son skins ¿Veis? Estos de aquí Los puntos rojos Estos 1700 Y los puedo desbloquear De alguna de las dos maneras Bueno es una manera también De que ganen más dinero La gente que hace el juego ¿Vale? Y tampoco creo que me dejo Mucho más por comentar Que no sé si me dejo Más cosas o no Sí que me dejaba una cosa más Que no he explicado ¿Vale? El tema de la red de sangre Por ejemplo Imaginaos con este asesino ¿Vale? De aquí Que tengo estabilidad Nivel 2 O está nivel 1 ¿Cómo subo una habilidad Estas habilidades a nivel 3? En la red de sangre Y me saldrán Aleatoriamente Son nivel 50 No hace falta que prestigie Yo cuando termine De subir todo esto ¿Vale? Que subas todo esto a nivel Me saldrá otra red de sangre Distinta Y por ejemplo Manificio de Volador de Esperanza Me puede salir En la siguiente red de sangre O no ¿Vale? Es aleatorio como digo Y a lo mejor me puedo tirar Así un montón de niveles Y no hace falta que prestigie ¿Vale? Es decir Que puedo subir de nivel En la red de sangre Y me sale aleatoriamente Esa habilidad Pero saldrá a nivel de un palito 2 ¿Vale? Y así con las diferentes habilidades También Dicho esto también Que quería comentar antes Que no he comentado El tema de comprar Personajes o asesinos Se pueden comprar gratis Siempre y cuando No sean de películas O series No puedes comprar por ejemplo El Demogorgon Con dinero del juego Ni tampoco al Mayer Ni tampoco al Freddy Es decir Personajes de películas o series No se pueden Pero por ejemplo Al Doctor O Supervivientes Que no sean tampoco De películas o series Si que puedes Por ejemplo personajes ¿Vale? Yo vengo aquí Y me falta Yo compré el Doctor Por ejemplo con dinero del juego ¿Vale? Lo compré con dinero del juego Pero en este caso No compré la Finkmin ¿Vale? La Finkmin me falta por comprarla Por si yo pulso sobre ella Me dice que lo puedo desbloquear O con dinero real Que esto es un dinero real O 9000 puntos de estos Que es esto de aquí Y la puedo desbloquear ¿Vale? Con dinero del juego ¿Vale? Eso si tienes que pegarle vicio Pero se puede conseguir ¿Vale? Y con los asesinos igual Pero siempre y cuando repito No sean personajes de película O de series Es decir Que no valen muchos Vamos a ver aquí Para que lo veáis Que quede claro De asesinos por ejemplo Por ejemplo Podéis desbloquear A ver La cazadora Creo que gratis El Mayer no puedes La bruja sí que puedes El Doctor sí que puedes El Caníbal sí que puedes La pesadilla no puedes La cerda es de Shao no puedes El Payaso sí que puedes El Espíritu sí que puedes La Legión sí que puedes La Plaga sí que puedes Ghostface no puedes Demorgon no puedes El Oni sí que puedes Y el Arponero también puedes ¿Vale? Es decir que bueno Y en Supervivientes pues eso Que son de películas o series Y ya está gente Sería básicamente esto Y nada gente Simplemente quería comentar esto Para que lo supieras Que quedara bien claro Todas estas cositas Que creo que os van a ayudar Y también comentar lo que he dicho antes Si queréis aprender A cómo jugar como asesino Pues suscribiros a mi canal Si queréis también ver Cómo se hace el 360 Cosas de este estilo También os podéis suscribir Y básicamente gratis Suscribiros No cuesta nada Os convertís en los putos amos Solo por suscribiros Y lo demás Cada vez también te podéis suscribir Pero os canto que comenten Ni en el puto amo Ni en la puta ama Aquí sí Y solo por hacer click Un saludo Y gracias Por verme ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!